bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal de youtube el canal de Howard Melcar no olvide que puede suscribirse activando las notificaciones usted podrá también tener acceso a todos y cada uno de los vídeos que se suben acá también recuerde que si usted quiere aplicar para un programa de ayuda o más bien un programa de ahorro en su hogar en cuanto a la energía eléctrica usted lo puede hacer a través del número de teléfono y el correo que aparece en pantalla para que pueda instalar paneles solares y esto le ayude en gran medida a su economía hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante y seguramente del interés de la gran mayoría que nos siguen en este canal de youtube y es que se trata algo relacionado al seguro social y es que habrá un pago doble para estas personas beneficiarias del seguro social así que usted quédese que acá le vamos a dar todos los detalles y empezamos la administración del seguro social informó que para este mes de junio se enviará un pago doble correspondiente al programa de seguridad de ingreso suplementario ssi en este sentido los pagos son destinados a los beneficiados con discapacidad adultos mayores de bajos recursos y los sobrevivientes de los mismos en este caso el primero de junio se envió el primer cheque correspondiente al mes en curso y el día 30 se adelantará el pago correspondiente al mes de julio la entidad también detalló que el monto promedio para los beneficiarios del ssi es de 650 dólares según el programa el beneficio máximo para un individual alcanza los 914 dólares para la pareja casada son 1.371 dólares el seguro social dice que para este año ya ha establecido el calendario de pago para los jubilados y los demás beneficiarios de los distintos programas el ssa también adelantó que los pagos serán enviados por primeros días de cada mes no obstante si la fecha coincide con un fin de semana o feriado los envíos de los cheques se adelantarán a fin de que lleguen a un día hábil que les parece esta información si a usted le interesa recuerde que puede suscribirse y no solamente le traemos este dato revelador y que para muchos les causará mucha alegría y es que vamos a contestar también hoy día una pregunta que muchas personas se hacen usted puede recibir beneficios del seguro social sin ser ciudadano de los estados unidos usted ya se ha hecho esta pregunta pues tome nota agarre papel y lápiz que acá le vamos a decir todos los detalles sobre esta respuesta pero antes remontémonos un poco a la historia y es que desde el mes de enero pero del año 1940 la administración del seguro social envía pagos mensuales a los trabajadores jubilados además la ssa manda los pagos de aquellos beneficiarios de la seguridad de ingreso suplementario así como los beneficios por discapacidad y sobrevivientes usted puede recibir beneficios del seguro social sin ser ciudadano de los eeuu pues la respuesta es para cobrar los cheques del seguro social por jubilación una persona debe de contar con un número del seguro social el cual se puede obtener al ser ciudadano estadounidense residente permanente o al obtener un permiso de trabajo en el país además se debe de cumplir con ciertos requisitos de créditos ganancias y edades de jubilación de acuerdo con la asociación estadounidense de personas jubiladas por sus siglas en inglés las personas que no son ciudadanos de los eeuu si pueden recibir los beneficios del seguro social siempre que estén en los eeuu legalmente o si viven en el extranjero y cumplen con ciertos criterios los no ciudadanos que viven en los eeuu pueden ser elegibles para el seguro social si son residentes legales permanentes tienen una visa que les permite trabajar en los eeuu o fueron permitidos en el país bajo las disposiciones de unidad familiar o pariente inmediato de la ley de inmigración de los eeuu ahora bien los no ciudadanos que viven en el extranjero también pueden calificar para el seguro social si trabajaron en algún momento en los eeuu y claro si acumularon suficientes créditos de seguro social por otro lado según la ssa un no ciudadano también puede ser elegible para seguridad de ingreso en general a partir de agosto 22 de 1996 la mayoría de los no ciudadanos deben cumplir con dos requisitos para ser potencialmente elegibles los cuales son estar en una categoría de extranjero calificado y cumplir con una condición que permite que los extranjeros calificados obtengan el ss y ahora bien en cuanto a los cheques del seguro social cuanto dinero se envía pues cada año la ssa calcula los montos que enviará de manera individual con base en el monto de seguro primario además el monto de los beneficios puede verse afectado por la edad de los beneficiarios así como el aumento del ajuste por costo de vida conocido como cola en este 2023 gracias al aumento de 8.7 por ciento del cola los pagos promedio de los jubilados aumentaron aproximadamente mil 827 dólares esto lo reveló la ssa en enero por otro lado el beneficio máximo para quienes se jubilan a los 62 años es de 2572 dólares al mes 3627 dólares por mes para los trabajadores que se jubilan a la plena edad de jubilación y 4555 para quienes se jubilan a los 70 años o después qué les ha parecido esta información esperamos haber respondido todas sus dudas y por supuesto mientras usted se suscribe y active la campana de las notificaciones nosotros le decimos que nos estaremos viendo en un próximo vídeo y 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